Este es dedicado por Manuel Rodríguez Miguel Rodríguez Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Si yo no lo encuentro, no me caso nada Si yo no lo encuentro Mi mujer de oro, me manda a buscar Mi mujer de oro, me manda a buscar Para que la atienda, cuando ella sea mal Para que la atienda, cuando ella sea mal Cuando ella sea mal, para que la atienda Si tú tienes sueño, pues vente a cortar Tú, 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 tú tienes sueño Vente a cortar Será mala noche, te van a matar Será mala noche, te van a matar La mujer más mala, la conseguí yo La mujer más mala, la conseguí yo Mi mujer de oro, me manda a buscar Mi mujer de oro, me manda a buscar Muy. La mujer de oro, me manda a buscar La mujer más mala, LawyerTS Sí, no, bueno. Ya no, ya. Ya no, ya no. ¡Oye! ¡Gerli! ¡Dímelo a los barris! ¡Que no se enfrentan con el nadie! ¡Estamos duras! ¡Estamos duras! ¡Dura, dura! ¡La duya, la duya, la duuuuua! ¡Vamos todos juntos con las manos para arriba! ¡Con las manos para arriba! ¡Va! 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 ¡Arriba! 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 ¡Y dónde está la buuua? ¡Buua! 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 Son mi gente, no lo comente. Son mi gente, no lo comente. ¡Hay ensuviado! Son vigentes, son vigentes, no lo cometen, son vigentes, no lo cometen. En la llenada, son vigentes, son vigentes, no lo cometen, son vigentes, no lo cometen. En la vega, son vigentes, son vigentes, no lo cometen, son vigentes, no lo cometen. En Puerto Plata, son vigentes, son vigentes. La lucha, la lucha, la lucha La lucha, la lucha